hola chicas buenas tardes aquí tengo otra idea de sombreros locos son diferentes diseños aquí tengo el de la mimi este también tengo este otro de hot wheels este son calcomanías esta la sacas en una imprenta la recortas y haces todo eso esto sí es pintura entonces le hice con pintura esto el carrito no lleva verdad porque se lo pone él el que lo va a comprar más de mario bros hice dos diseños este aquí están los de belly uno de palomitas también palomitas y aquí está otro de otro de unicornio que es el clásico espero que les sirva como como ejemplo y como idea muchas gracias y bendiciones y suscríbete a mi canal gracias 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 Gracias.